Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos con Puerto Rico, ahora estamos en vivo, señoras y señores. Mira, noticia bien importante, escúcheme bien. La que lo da todo por ti, merece que lo des todo por ella. Regresa a la venta de todo para mamá de Walmart. Este viernes 30, que es mañana, este viernes 30 de abril y sábado primero de mayo, encuentra todos esos regalos para llenarla de amor con los precios más bajos. Mira, desde maquillajes hasta joyería y ropa. Visita WalmartPR.com, así mismo, WalmartPR.com para ver todos los artículos en venta. No lo dejes para última hora y aprovecha y consigue todo para mamá solo este 30 de abril y primero de mayo en Walmart. Aquí para Walmart, mañana viernes y el sábado. Vamos con magia. Oye, Mago, ven para acá. Mago, ven para acá. Mago. Mira, ¿qué pasó? Estefany. ¿Cómo entró Estefany? ¿Cómo entró Estefany? Él dice, venga Mago, entonces Estefany, quiere estar ahí. Ella quiere estar ahí. Dale, Mago, ¿qué vamos a hacer ahora? Más difícil. Mira, tengo cinco cartas. Son dos grupitos, coge cualquiera. No quiero manipularte, coge cualquiera. Dale. Sí. Ellas tienen figuras. Vamos a enseñarlas a la cámara, las cinco. Son exactamente las mismas. ¿Yo enseño las mías? Sí, enseño las tuyas. Mira, esto es como un mar, como una jolita. Una estrellita, una X, un círculo y un cuadrado. Y tú tienes exactamente lo mismo. El cuadrado, el circulito, la X, la estrellita y la azul. La única diferencia es que por atrás, las mías, o por lo menos las que tú me dejaste a mí, son azules y las tuyas son rojas. Exacto. Eso es lo único. Son cinco rojas y cinco azules. Exacto. Pero por la parte del frente son las mismas figuras. Exacto. Ok, vamos a hacer algo. Quiero ver, yo salgo por ahí, ya te lo he dicho, la gente te saluda, me saluda. Y la gente dice, me gusta la celda magia, dale, dale, se lo disfruta. Siento que ustedes tienen una química. Y esa frase me gustó. Muy bien. Y yo dije, vamos a probar si tenemos esa química. Dale. Entonces, vamos a coger las cartas, tú cogiste las rojas, yo cojo las azules, y vamos a mezclarlas, pero sin mirarlas. No vamos a saber en el orden que ellas van a acabar. Ok. Ya yo mezclé las mías. Cuando tú termines de mezclarlas, las dejas en cimita de la mesa. Alex, tú no tienes ni idea de lo que va a pasar. Para nada. Ok. Ahí están bien. Entonces, Alex, yo voy a coger una carta, voy a tomar una decisión de en qué lugar la voy a poner. Tengo una tablita con cinco números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo voy a coger una de mis cartas, voy a decidir dónde la quiero poner, si es la uno, si es la dos, si es la tres, si es la cuatro, si es la cinco. Y me voy a dejar llevar por la decisión que tú vas a tomar ahorita en el futuro. Tú no has decidido en qué lugar vas a poner tus cartas, pero yo sé cuál va a ser tu decisión. Así que desde ahora la voy a tomar por ti. Ok. Mira, voy a coger la primera. Nadie sabe cuál es, yo no la voy a revelar, y la voy a poner en la posición número uno. Ok. Ahí está. Esa es la uno, lo que yo creo que ya va es la uno. Voy a coger la segunda, y la voy a poner en el dos. Ahí está. Tú no tienes ni idea de la carta que yo acabo de poner en la uno, ni la que acabo de poner en la dos. Yo voy a coger la tercera. Ajá. Déjame mirarte. Yo creo que esta ahorita, tú la vas a poner en el cinco. Eso es lo que yo creo. ¿En serio? Eso es lo que yo creo. Entonces, esta, esta de pronto, yo creo que tú, sin saber, la vas a poner en el tres. Entonces, la última, pues bueno, ya no me queda nada, la iré a poner en el cuatro. ¿Listo? Tú me conoces más que Adolfo. Listo. Me miraste así, me dijiste. Ok, ya yo hice mi elección, puse mis cinco cartas en el orden, que yo entiendo que tú vas a poner exactamente tus cinco cartas. Ahora, tú lo vas a hacer sin mirar. Yo miré las cartas para saber qué decisión tú ibas a tomar. Ajá. Tú lo vas a hacer sin mirar. Me explico. Voy a coger una por ti. Yo tampoco la voy a mirar. Ajá. Tú me dices dónde quieres que yo la ponga. ¿Si en el cinco, en el cuatro, en el tres, en el dos o en el uno? En el dos. En el dos. Ajá. No, no puede ser. Ale, esta, ¿dónde quieres que la ponga? ¿En la uno, en la tres, en la cuatro o en la cinco? En la cinco. En la cinco. Yo no la voy a mirar, yo te voy a hacer caso. Esta, ¿dónde quieres que la ponga? En la uno. Ale, esta, ¿dónde quieres que la ponga? En la cuatro. En la cuatro. No, no puede ser. Ahí. Y, Ale, y por último, esta en el tres. En la tres. Ale, sin mirar, yo no las he visto todavía. ¿Quieres hacer algún cambio? ¿Puedo hacer cambio? Sí, puedes hacer cambio, yo no las voy a mirar. Tú haz lo que tú quieras. Pues mira. Cambio la uno, la, 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 ¿cuál quieres? La dos, la quiero cambiar a la cinco. ¿La dos? ¿Quieres cambiar por la cinco? Para molestar nada más. Para molestar nada más. Qué nervios. Le voy a preguntar, Jaycee, ¿tú quieres cambiar alguna de la mía? Dime. La cuatro o la uno. La cuatro o la cuatro. Le estamos complicando esto al mago. Le estamos complicando esto al mago. Le estamos complicando esto al mago. ¿Algún otro cambio? Yo no la voy a ver. No, ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. Es increíble. No. Si tú y yo tenemos esa química y esa conexión, está exactamente, exactamente de la misma, de la misma manera, mira. Puede ser. ¿Cómo lo hizo? Mira, mira, mira. Pusiste el cico. Gracias por ese aplauso. Gracias. Ya, rayo. Gracias. ¿Cómo lo hizo? Gracias. Mago, ahí te puede conseguir. Oye, Facilito, si tienes Facebook, si tienes Instagram, Mago MC, Mago MC, 939-284-7175. Vamos a mandar un saludo rapidito a la gente linda de Amigo, Supermercado Amigo de Luquillo. Estuve con ellos ayer, te mandan saludos. Gracias por ese cariño. Perfecto, gracias, Mago, por haber estado con nosotros. Y ahora nos vamos con Campolor. Dímelo, J.D. Sofrito Campolor, celebrando su 25 aniversario. Óyeme, gracias a Sofrito Campolor y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza zeta y marinara. Ahora, encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, tú puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Noelia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos muy bien. Pero todavía te faltan muchas preguntas. Noelia, tú eres tímida. Sí. ¿Verdad? Tú eres tímida, ¿verdad? Sí. De siempre, desde nena. De siempre. ¿Eras calladita? Sí. ¿Sí? Y te me dieron este lío aquí de estar en televisión. Te he visto desde un principio, eres una chica tímida. Se agarra las manos, se queda ahí. Si la miro mucho, mira para abajo. Ella es tímida. Noelia, vamos a lo que vinimos. Contesten en su casa con nuestra amiga Noelia. 50 preguntas. Le quedan varias preguntas a ella. Va muy bien. Comenzamos. Primera pregunta, Noelia, de esta noche. ¿En qué país se encuentra la costa amalfitana? A, Italia. B, Francia. A, Italia. Y eso es. Correcto, Italia. Muy bien. Próxima pregunta, Noelia. ¿En qué país nació el escritor Mario Vargas Llosa? A, Uruguay. B, Perú. B. B, Perú. Y eso es. Correcto. Muy bien. Próxima, Noelia. Vamos bien. Eso es. ¿Qué tipo de animal es el faizán? A, un ave. B, un mono. B. B, un mono. Y eso es. No, es un ave. Yo tenía faizanes cuando chiquito. Tenía pollos, gallinas, gallos, los conejos allá en el otro lado y los faizanes. Y mi papá me regañaba todos los días porque no le echaba agua, se me olvidaba. Ay, Dios mío. Bueno, yo quería, Adolfo, yo nunca te he contado el chiste que yo siempre quise un caballo. Y mi papá un día llegó con una vaca. Y yo le dije, pero papá, yo lo que quiero es un caballo. No, no, pero la vaca va a ser buena porque le sacan leche y va a parir. Yo lo que quiero es un caballo para correr. Anyway. Quería un caballo y me trajeron la vaca. Alex. ¿Ah? ¿Y con la vaca te ibas paso fino ahí con las piedras? No, la vaca era para tenerla y mudarla todos los días a las seis de la mañana y llevarle el cubo de agua. Después me compró un caballo más tarde, pero mi papá me compró una vaca. Pero yo quería un caballo para ir a la... Anyway, vamos allá. Un recuerdo. Fue un flashback así de momento. Yo no quería una vaca, yo quería un caballo. Bueno, vamos. Un ave. Próxima. Además del inglés, ¿cuál es el otro idioma oficial de Canadá? A, español. B, francés. B. B, francés. Y eso es... Correcto, francés. Próxima pregunta. ¿Cómo se conoce a las tres estrellas que forman parte de la constelación Orión? A, las tres marías. A, las tres marías. B, tres peces. A, las tres marías. Y eso es... Correcto, las tres marías. Próxima, Noelia. Jueguen en su casa con Noelia. ¿Cuál es el color característico del zafiro? A, azul. B, verde. A, azul. Y eso es... Correcto, azul. Noelia, vamos muy bien. Todavía faltan varias preguntas. Yo te veo mañana, tempranito. Sigue estudiando. ¿Quiere la guagua de Campolor? Hay que seguir estudiando. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. No te vayas, que estamos en vivo. Vamos arriba. Palante y patrán, palante y patrán.